Este lunes se han recepcionado las obras de realización del Palacio de los Corvos, la rampa de acceso al Pórtico del Foro y el edificio de acceso al Teatro y Amfiteatro Romanos de Mérida. El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que el Ayuntamiento de Mérida ha perdido una subvención de Red.es que podría ascender a 8 millones de euros y exige que se depuren responsabilidades. Mérida participa e Izquierda Unida critican a Osuna por vulnerar la voluntad del Pleno tras lo acordado respecto al problema del Camalote. El Teatro Romano de Mérida es el noveno monumento más visitado de España según la web especializada en viajes de A3 Media. Mérida aspira batir el récord Guinness del mayor número de cortadores de jamón reunidos en un mismo lugar. El evento está convocado para el 17 de abril y se organiza para apoyar la capitalidad gastronómica de la ciudad. Tiempo anticiclónico para este martes con variaciones de temperaturas. Este lunes se han recepcionado las obras de intervención que se han realizado en Mérida con cargo al proyecto Ciudades Romanas en Extremadura. La inversión total realizada asciende a más de 650.000 euros y se ha actuado en la reforma del edificio de las taquillas y tiendas del teatro y anfiteatro romanos, el Pórtico del Foro y el Templo de Diana, posibilitando la accesibilidad para su visita al Palacio de los Corvos. El edificio se hace accesible al público y próximamente albergará un centro de interpretación que versará sobre cómo ha ido cambiando el edificio a lo largo de la historia desde época romana. La actuación del Foro contempla dos puntos de actuación. El Pórtico del Foro, donde se ha construido una rampa de acceso que mejora la accesibilidad con una inversión de 50.000 euros y el Templo de Diana en el que se han invertido 387.000 euros. En este caso, la novedad más interesante es la que hemos podido ver desde que hemos entrado por estas puertas. Un espacio que antes estaba vetado al público, que no era accesible, se hoy a las visitas de ciudadanos y turistas, que la principal novedad es la escalera que permite salvar los tres metros que separan la primera planta de este edificio del nivel de la plaza donde se asienta es móvil. El Palacio cuenta a partir de ahora con una estancia para albergar un centro de interpretación y la planta superior que servirá para realizar diversas actividades. A partir de ahora tendremos dos estancias. En la planta baja, en la cual estará ese centro de interpretación y esta última sala, en la segunda planta, en la cual habrá una sala de usos múltiples que se podrá destinar a conferencias, talleres o cualquier otro tipo de actividades. Irán haciéndose por turno, ya que el aforo que tiene máximo son 50 personas. Técnicamente, la rehabilitación de este edificio planteaba dos dificultades. Nos hemos encontrado con varias dificultades. Fundamentalmente, una muy singular, que es la de la accesibilidad, evidentemente, y otra que era de carácter estructural. La de accesibilidad la hemos resuelto, como habéis podido comprobar, con unas escaleras móviles y una escalera interior que tiene la singularidad de estar colgada del techo con la intención de respetar el suelo arqueológico. La parte estructural donde más problemas hemos tenido afectaba principalmente a la crujía exterior, a la que tiene el porche. Y en ese tenemos que las bóvedas estaban en un estado prácticamente ruinoso, lo cual nos obligó a hacer una intervención significativa y delicada. Esta actuación permitirá incorporar este espacio a la oferta turística de la ciudad. Por tanto, lo que significa esta obra es mucho más. Significa la incorporación de un monumento como el Templo de Diana a un activo más turístico de la ciudad. También quiero poner de relieve algo importante. Los monumentos tienen que tener vida. Los monumentos no pueden ser únicamente un espacio inerte en el que podamos observar desde fuera. Y la posibilidad de incorporar espacios como este y centros de interpretación van a suponer además que tengamos mucha más potencialidad turística y que nuestra oferta se pueda ampliar. Los emeritenses podrán disfrutar de una visita gratuita al palacio antes de su incorporación al itinerario turístico. Un periodo de visita gratuita para la población de Mérida y cuando esté adecuado ya el centro de interpretación comenzaremos a incluirlo dentro del circuito habitual con entradas para todo el mundo. El inicial no lo tenemos decidido pero será inmediato, será posiblemente antes de Semana Santa. En el pórtico del foro se ha construido una rampa que permite la accesibilidad al monumento. Respecto al teatro y anfiteatro la actuación ha consistido en la reforma para la unión de los edificios que albergaban las taquillas, la tienda y la oficina de turismo. Hasta ahora la taquilla de los monumentos estaba separada del acceso, la tienda y la oficina de turismo ocurría igualmente y eran edificios independientes. Ahora todos los espacios se unifican y desde la taquilla se accede directamente al teatro y anfiteatro romano. El grupo municipal del PP de Mérida ha denunciado que el ayuntamiento ha perdido una subvención de red.es que podría ascender a 8 millones de euros por no haber entregado la declaración responsable de acreditarse en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base de la convocatoria. Desde el grupo municipal del Partido Popular lo que denunciamos es la gravísima irresponsabilidad al no entregar la documentación que ha hecho que Mérida no pueda optar a participar en una subvención de cerca de 8 millones de euros. Resulta hasta gracioso que el documento que faltaba por entregar, que es un simple trámite administrativo, sea una declaración de irresponsabilidad y que se haya actuado con esta irresponsabilidad. Mérida pierde esa oportunidad de recibir 8 millones de euros y aquí nadie da explicaciones. El grupo municipal solicita, se depuren responsabilidades. Según Perdigón, los responsables políticos no han contestado al segundo requerimiento que estableció un plazo de subsanación de 10 días, como se han hecho otras localidades. Incluso se da la circunstancia que localidades como Plasencia o Don Benito tampoco habían entregado la documentación de forma correcta y a segunda instancia, cuando el ministerio les ha requerido esa documentación, la han subsanado. No entendemos por qué nuestro ayuntamiento, el Partido Socialista, en esa segunda solicitud que hace el ministerio para que subsanen ese error, no se ha entregado la documentación. Por lo tanto, es que queda claro y evidente la inacción y la irresponsabilidad en todo esto. Mérida participa, Izquierda Unida critican a Osuna que se salte el acuerdo plenario para hacer primar su postura sobre la intervención de la UME en el problema del Camalote. Donde veníamos a recordarle al alcalde que la posición del Pleno debe de ser la soberana y se dijo en el Pleno anterior que no estábamos por la labor de que la UME viniera aquí a actuar contra el Camalote. Entendíamos que la respuesta clara, y nosotros somos partidarios de luchar contra el Camalote, no solamente el alcalde está contra el Camalote, entendemos que la postura debe de ser una acción planificada, coordinada y conjunta entre diversas administraciones. No sirve una actuación esporádica de la UME si no hay un plan conjunto de actuación contra el Camalote, porque estamos volviendo a cometer los mismos errores que se han cometido en estos diez años. Ambas formaciones dicen que no vale de qué forma aislada se opte por la intervención de la UME o la utilización de desempleados en las labores de retirada del Camalote. Ni de manera aislada vale contratar parados, ni de manera aislada vale que venga la UME. Hace falta una labor coordinada y hace falta un trabajo coordinado entre diversas administraciones donde se prepare, en el caso de contratar parados, a la gente para la recogida del Camalote, se les dote de maquinaria y se haga, tal y como dijimos en el Pleno, una labor de revisión y de control con respecto a este problema. Y al mismo tiempo hace falta que desde las diversas administraciones se fomente la investigación contra el Camalote. Hace falta un plan coordinado a cinco o a diez años. Según la web Viajestic del Grupo A3 Media, el Teatro Romano de Mérida es el noveno monumento más visitado de España. Según la clasificación, que analiza el top ten de los monumentos que más visitas recibe, el Teatro Romano estaría por encima de otro emblemático como la Giralda de Sevilla y detrás de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. La clasificación está encabezada por la Alhambra de Granada y le sigue la Sagrada Familia de Barcelona. La web destaca además el Templo de Diana, el Foro Romano y el Circo dentro del conjunto arqueológico de la capital. Mérida aspira a acoger la mayor concentración de cortadores de jamón para batir el récord Guinness. Los organizadores de este evento son los cortadores Moisés Monroy, Jorge Spín, Manuel Cárdenas y el local Nico Jiménez. El objetivo que persigue la organización es batir el récord de cortadores que ostenta en la actualidad la localidad de Sierra de Lleguas de Málaga, que consiguió reunir a 202 profesionales del cuchillo. El evento tendrá lugar el domingo 17 de abril en la Plaza de España y pretende apoyar la capitalidad ciberamericana de la cultura gastronómica de Mérida. De momento hay 70 profesionales inscritos y con el jamón cortado se pretende recaudar fondos para algún fin benéfico, como consta en la convocatoria realizada por redes sociales. Esperamos que este récord pueda hacerse realidad. Se imponen las altas presiones en la jornada de este martes, las temperaturas máximas en ascenso, con termómetros que marcarán 16 grados durante el mediodía y las mínimas en descenso con 2 grados en ambas comarcas. Gracias por ver el video.